¿Tú sabías que tarde o temprano teníamos que hablar de esto? Es algo que estaba pendiente entre nosotras. Tú fuiste la que nombramos a Juan María, pues entonces hablemos claro. Tú sabes muy bien que él nos domina a las dos, nos manipula. Por eso él está tranquilo en la cárcel. Discúlpame, Rosetta, pero yo no sé de qué estás hablando. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Juan María. O sea, si te lo menciono es porque todo el mundo sabe que tú tienes una relación muy estrecha con él, que hasta duermes en su casa. Se repito, se lo sabe todo el mundo. ¿Ah, sí? Ahora quieres retirarte y dejar el polvero. Pues no te será fácil, Nati. Vamos a hablar. ¿Qué tiene de malo? Tú sabes que de Juan María uno no puede escapar. Él sabe mover muy bien sus piezas y nosotras hemos sido sus piezas. Nosotras somos culpables. Y sabes muy bien que no va a ser fácil salir bien de aquí sin que nos pase nada. Yo vuelvo y te repito que yo no tengo absolutamente nada que ver con Juan María. Si tienes algo que confesar, ¿por qué no vas a la policía? Porque no puedo. Porque tú sabes muy bien que yo tengo un hijo enfermo. Y él ahora está muy mal y me necesita. Yo creo que Juan María le hizo algo para que a mí me quedara bien claro que no puedo hacerle frente. Fue una advertencia. Ahora entiendes, Nati. Lo mismo te puede pasar a ti. Te puede dar donde más te duele. Él le tiene el ojo montado a Marcelo. Esto es absurdo. ¿Por qué no vas al grano de una vez? ¿Por qué tanta manipulación? Porque quiero que nos unamos para darle frente a Juan María. Y una vez lo anulemos. Lo siento mucho, Roseta. Yo no me voy a unir y mucho menos a una mujer como tú. Una mujer que me traicionó y le parió un hijo a mi marido. ¿Sabes qué? Estás en salsa. Porque tu mamá habló. ¿Acaso le dijo que el fin del mundo estaba cerca? ¿Y que necesitaba realizar el ritual de la unión familiar? No. No, imbécil. No. Nada más y nada menos. Me dio el nombre que me faltaba. No. No lo dijo. Es usted un vulgar mentiroso. ¿Sabe qué, comisario? Sus tácticas de persuasión son totalmente obsoletas e ineficaces. Mi madre no pudo haberle dicho nada. Absolutamente nada. Porque ella no sabe nada de nada. Mi pobre madre sufre de un pequeño trastorno. Síndrome delirante crónico. Ella repite lo que las voces en su atormentada cabeza le dicen. A veces no sabe lo que hace. Ni sabe lo que dice. Bueno. Si no me cree, pues... Revise. Un manual de... Psiquiatría. O sí. Le vendría... Muy bien la lectura. Mira, fracasado. No desampulas, mano. ¿Por qué? ¿Dónde está Diana, Juan María? ¿La mataste? Yo... Sería incapaz de matar a una mujer tan... sensual. Me encanta su olor. Mira, desgraciado, habla. Habla. Diana está viva. ¿Sí o no? Yo la dejé viva. Pero... No sé... Si continúe con vida. Quizá mi... socio... se no. No cree. Sí. Sí lo sabía. Lo descubrí por casualidad. Por eso no viene el caso. ¿Y todo para qué? Para descubrir que eres una perra traidora. Roseta, yo lo que he hecho es ayudarte desde que llegaste al hotel. Y como una misma estúpida. Cuando Diego no quería saber nada de ti, ¿te acuerdas? Yo lo convencí para que se casara contigo. Y como una misma estúpida también le dije a Marcelo que no te despidiera cuando Diego te echó. ¿Y todo para qué, chica? Para descubrir que eres una zorra, una cualquiera. Dilo que te dé la gana. Pégame otra vez si quieres. Y eso te hace sentir más decente que no lo creo. ¡Hazlo! Pero los hechos son los hechos. Y si mío es tan hijo de Rodrigo como Marcelo, es su hermano. Y si yo hubiese sido tan zorra como tú dices, ya lo hubiese utilizado hace tiempo. Pero no. Yo me quería llevar ese secreto a la tumba. Pero si ya lo sabe, entonces hablemos claro. Necesito dinero. Mucho dinero para salvar a mi hijo enfermo. ¡Ay, cállate! Que el único hijo de Rodrigo es mi hijo Marcelo. Y siempre lo será. No, Nati, no seas tan ilusa. Yo tengo como probar que es su hijo. ¿Te acuerdas que Rodrigo le dejaba un sello a su descendencia? Los tres lunares. Pues eso no podrás borrárselo ni que le quites la piel mil veces. ¡Mil veces! ¡Mil veces! Si a Diana le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca, Cuarto Libra. Pero bueno, Dios mío, ¿qué clase de compañero soy que no logro arrancarle la confesión al enfermo ese? Es que lo que me provoca, mira, es sacársela a golpe. Sí, perder tu trabajo. Si no fuera por eso, yo también te ayudaría porque ese loco le saca la piedra al más pintado. ¿Pero dónde la tiene? ¿Dónde la metió? Buscamos en la gaveta de la morgue de la clínica, debajo de las piedras. Así sea donde sea, pero yo la encuentro, Cuarto Libra. Cuarto Libra, tienes que tranquilizarte. Diana es tremenda policía. Esa se debe estar maquinando una horita, ¿vale? Mira ahí. A ver si te das un bañito porque hueles a perro y te relajas porque con tanta mugre la gente no piensa, hermano. Buonasera. Buenas. He venido a hablar de algo muy grave. Sí que he debido de venir a noche, pero el señor Hugo me tenía vigilado. Pero bueno, no se preocupe. Por favor, siéntese y dígame de qué se trata. Del asesino. He conseguido cosas del asesino en la casa donde yo laboro, la casa de los Vallejos. ¿Qué? Darío, mi santico, cuídate mucho y hazle mucho caso a tu papá. Mira que tu papá lo que quiere es el bien para ti, mi santo. No te preocupes, don Matilde. Yo voy a seguir todos tus consejos al pie de la letra. Voy a ayudar a las viejitas a cruzar la calle y a los gaticos bajar de los árboles. Voy a ser un chico bueno. Dios te bendiga, mi santo lindo y mi corazón, mi amor. Amén. Y te egresa con bien, ¿oíste? Ricardo, visítanos más a menudo. No te hagas desear tanto, mi santo. Gracias por todo, Matilde. Y ya tú sabes, visítanos cuando quieras, que lo que sobra es espacio. Mamá, ¿y tú piensas seguir mirándome como si fueras un guardia nacional? Bebeca, mi ángel, dale un beso a tu hijo y despídete de él en Santa Paz. Mira que yo te conozco y después te vas a sentir mal, mi muchachita. No, no. El que se está yendo es él. Si él se quiere despedir de mí, que se acerque a nada. Hoy tu mamá no parece tu mamá. Parece la mamá de Woody Allen. Toma, me respeta a tu hijo. También no me insultas. Tenías que ponerla cómica, ¿verdad? Demasiada sal dentro de mi cuerpo. Y usted lo sabe. Todo lo que tengo por un poco de agua. Dice, te ocurra. No me quiera. Dice, te ocurra. Detenido debe confesar antes del desayuno. Agua. Agua. Han insalado todo el que quieran. Todo el que quieran. Agua. Agua. Estás muriendo. Estás muriendo. Agua. 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 Agua Ella quiere agua Ella se está muriendo ¡Agua! ¡Quiero agua! Llama al bruto de tu jefe ¿Qué pasó? Como que amanecimos con ganas de cantar Se te acabó el poder Diana está en... Quiero agua ¿Dónde está el desgraciado? ¿Dónde está? ¡Agua! ¡Quiero agua! ¡Me muero de la sed! ¡Qué horror! ¡Horrible! Está bien Voy a hablar Diana Merece una botella de agua Diana está en un depósito de antigüedades No, claro Ahora resulta que la loca soy yo Tú vienes aquí A sonsacar a mi hijo A ponerlo en mi contra A comulgar con escapulario ajeno Cuando nunca Estuviste con él Me insultas Y resulta que la loca soy yo Rebeca, por Dios Mi ángel No te pongas así Mira, todo ha sido un malentendido Ricardo no quiso ofenderte Cálmate, mi amor Por favor Sinceramente, mamá Siempre puedes decepcionarme un poquito más Qué habilidad la tuya, ¿no? ¿Cómo vas a agredir a mi padre de esa manera? Eso es irrespetarlo a él Y respetarme a mí Ya, Darío, ya No le des tanta importancia Un mal momento lo tiene cualquiera Ay, tan magnánimo El rey de la alcachofa Rebeca, mi amor Mira, yo sé que tú estás dolida Porque mi santico se va Pero tú no tienes por qué estarlo Él se va a pasar Unas vacaciones con su papá Mi amor, con esa actitud Lo que estás haciendo Es que mi santico Tenga que elegir Entre su mamá y su papá Y eso no es justo, Rebeca ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Que yo me quede Todo este show fue para eso Pues lo lograste Lograste amargarme la vida Y que me quede Darío, mi santo, mira, mi amor Tú te tienes que ir Vete Porque este momento es tuyo Te toca arreglar tu vida Y tu mamá lo sabe Yo no la puedo dejar así, mamá Matilde Mírala cómo está Bueno, mi amor Cuando tú arregles tus cosas Podrás pensar en cómo ayudar a tu mamá Primero lo tuyo Tu mamá no es una niña Ella sabe cómo enfrentar la vida Ya no habrá necesidad de rematar el hotel Nosotros queremos presentarles un plan Que contempla el pago inmediato De los intereses que se adeuden Pero son varios meses de atraso ¿No cree usted que lo más prudente sea rematar el hotel? Es cierto Ustedes tienen más de dos años tratando de salvarlo ¿Y que acaso la experiencia no les ha servido de nada? Tenían que haberse dado cuenta por ustedes mismos Que ese negocio del hotel no es rentable Claro que es rentable Además Es la herencia de la familia Lo que pasa es que nos robaron el dinero de la hipoteca Pero ustedes saben que el hotel se ha ido recuperando Si no hubiésemos perdido ese dinero Hoy en día seríamos una empresa sólida y próspera Además Tenemos Tenemos otros planes Queremos hacer un campamento en la finca El Desafío Eso atraerá a más huéspedes Bueno, lo que usted está diciendo suena perfecto Pero ¿de dónde va a sacar ese dinero? ¿De otro préstamo? ¿No cree usted que eso es un suicidio? Ningún mal cosa lo aprobaría Ahora tenemos una nueva socia La señora Angélica Rodríguez Viuda de la Vila La dueña de la finca El Desafío Diana Diana, ¿dónde estás? Diana Diana, respóndeme Por aquí se debe llegar al ático Dios, te pido que esté viva Dios Diana, aquí estoy ¡Diana! 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 Diana 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 ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Poniendo toda esa cantidad a favor de ese hotel Totalmente, señor Si no, no estuviera aquí El hotel es de mis hijos y es mi obligación salvarlo Esta vez sí vamos a salir a flote Y definitivamente ¿Qué les parece la oferta? No tienen nada de que quejarse Les voy a pagar los intereses atrasados de seis meses Y les voy a cancelar el 60% de la deuda Van a agarrar y no es fallo Así que Díganme ¿Qué les parece? No tienen nada que perder Bueno, siendo así No tendremos que rematar el hotel Está bien Aceptamos la propuesta Pero eso sí Esta vez que se cumple el plan Contamos con su compromiso, señora de la Vila Está contando bien Eso no tiene ni que dudarlo Está viva Cuarto Libra Llama a una ambulancia Muévete Una ambulancia Corre Es urgente Date chola, pues Dianita, despiértate Ya tú vas a ver Tú vas a estar bien, Dianita Yo no voy a dejar que te muera ¡Diana! Mira Ya tú vas a ver que Que mañana tú me vas a estar regañando Porque yo Porque yo no llegué antes Perdóname ¡Muévete, cuarto Libra! ¡Muévete! Estoy feliz, Angélica No logramos Viste, yo te dije que todo iba a salir bien Todo a pedir de boca Además, por la plata Báile el mono Dígalo ahí, Lucas Así mismo es Es que cuando yo los vi a entrar por esa puerta Sabía que ustedes dos lo iban a lograr Ahora viene la parte dos De este acontecimiento La reunión familiar Por un lado Darío no va a estar Pero vienen el señor Hugo Rebeca Y por supuesto, Francisca Bueno, Lucas Ay, Marcelo, hijo Qué bueno que llegaste Está pasando algo terrible Bueno, se trata del hijo de Rosetta Fue muy difícil para mí Pero, bueno No, no me queda otra salida Está muy mal Y Rosetta dice que fue Juan María Que atentó contra la vida del niño Se está muriendo Pobre niño Y lo sé, mamá Sé por qué es tan difícil para ti Lo del hijo de Rosetta Sí, supongo que Angélica te lo dijo El caso es que hay que ayudar a Rosetta, Marcelo Esa mujer está sola Necesita dinero Bueno Y después de todo, ese niño es tu hermano Claro que sí Se lo debemos Y no vamos a escatimar en gastos Si está en nuestras manos salvar a ese niño Pues lo haremos Tienes toda la razón Toda la razón Bueno, conmigo pueden contar Para lo que sea Sí Permiso, mi santa Tenía tan agobiada que te traje este té Ay, Matilde Vamos a necesitar más que té Para pasar esta angustia Se trata del hijo de Rosetta Está muy grave Santo Dios ¿Y dónde lo tiene, mi santa? Diana está mejor Los médicos dijeron que intentaron envenenarla Intentaron envenenar con no sé qué Ella intentó luchar Pero y el asesino se fue Así que, Osorio, al animal ese No me le vas a dar agua hasta nueva orden Pero ese es muy peligroso Ese señor se va a deshidratar Mira, yo estoy esperando que Diana despierte Para que me diga quién fue quien la inyectó Porque no entiendo, Osorio Si el bicho ese está aquí ¿Quién la inyectó? Ese tipo está muy raro Yo no sé, Osorio Por mí que se muera Pero primero me va a decir quién es el asesino Aunque se muera deshidratado Mira, Toribio Ese asesino anda como poseído Tienes que verlo Hace cosas muy raras ¿Y qué es lo raro que hace? Tienes que verlo a la noche Les agradezco mucho que hayan venido todos para acá. Bueno, sobre todo Francisca que se vino desde la finca. No, 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 no hay de qué mi amor y muchas gracias por haberme dado la palabra porque yo quiero aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos mañana. Pues vamos a estar en la finca de Angélica donde vamos a hacer senda rumba, donde vamos a celebrar, ¿qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el bautizo de nuestro chamo, vamos a celebrar el bautizo de ojo de garza y de erasmito ojo de gato. La rumba va a ser una noche, no vamos a meter una papa chamo. Fíjate tú, tengo pensado, el menú es el siguiente, nosotros vamos a poner carauta frita, arepa frita, vamos a poner también bagre asado, vamos a hacer un cruzado de bicho de pescado de esos de río con ternera llanera y también vamos a meterle cochino. Pura vitamina H, chicharrón con pelo, chinchurria, chistorra, chorizo y la morchilla que está metida ahí también para el asunto. Y a ti te tengo chigüire mechado, mechado así, así mechado. Cuidado. Y entonces, pero fíjate, si tú no quieres ir por la comida, panita, te tengo allá a los propios campesinos como te gustan a ti, unos panas burdas de rudos, así bien animalotes, bien serios, bien varoniles y pues caracha negra. Y tú vas a ver cómo tú vas a ir con... Ay, Francisca, chica, déjame en paz, yo no voy a ir para allá, tú estás loca. No me voy a llenar los zapatos de bosta y la ropa de fritanga, déjame en paz, chica. Rebeca, por Dios, una invitación amable. Y amablemente digo que no. Ya, pero tú lo preparé para ti solita. Gracias, Francisca, pero eso es después, ¿sí? Ahora, cosas más importantes. ¿Luca, las campetas? Sí, sí, sí. Por favor, Hugo, Rosalena, tomen asiento. Estamos muy bien así. ¿Qué es lo que nos vas a decir? ¿Con qué nos vas a salir ahora? Espero que tus neuronas hayan regresado de vacaciones. Razón tenieras en tenerle alergia al señor Hugo Vallejo. Pero, espérate un minuto, ¿no podemos comenzar esta reunión? No sé, mi Toribabí. Me invitaron a mi Toribabí del amor. ¡Traidora! ¡Mujerzuela, maceracio! ¿Qué pasa? ¿Qué? Todas las mujeres de esta casa son igual de perras. Por tu culpa, mi hijo, está en la cárcel. Por tu culpa, porque tú le mentiste. Pero el universo te lo va a cobrar, te lo va a cobrar. Y en tu hijo siempre vas a ver tu karma. No, mi hijita, con razón te dan. Tú estáte quieto, ¿oíste? Mire, vamos a... Tú sabes que... Mira, tú ves una cosa. Tú ves que tú estás igualita que la media, que nada más abres la boca así, nada más que para meter la pata. Y mira, ¿sabes qué? Que no te voy a contestar. No, es que no te voy a contestar, chica, porque no vale la pena. Es más, es que ni siquiera un Q voy a hacer. Me voy a negro. Porque es que si yo te contesto, mira, es que me van a censurar esta novela. ¿Qué haces tú aquí? ¿Acaso Nati te mandó? No, Roseta. Yo vine por mi cuenta. Quiero orar por tu hijito. Matilda, yo no soy muy creyente, así que es mejor que te vayas. Roseta, tu hijo tiene tu amor, que es lo más grande. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Dios, yo quiero orar por él. ¿Sabes qué? Marcelo vendrá a conocer a su hermanito. Todos en la casa saben la verdad acerca de tu hijito. Yo no necesito que lo vengan a conocer. Yo lo que necesito es dinero para salvarlo. Roseta, mi señor es misericordioso. El amor de mi señor no tiene límites. Por eso vine. Porque tenemos que orar. Tenemos que acercarnos a él con humildad, con un corazón sincero. Y ante que podamos abrir la boca, ya él sabrá lo que decíamos. Él es bueno, Roseta. Y él te conoce más allá de lo que tú piensas. Porque él no es humano, sino de naturaleza divina. Y no te va a juzgar como lo hacen los hombres, Roseta. Yo lo que necesito son buenos doctores, medicina que lo curan. Yo no necesito que tu Dios me conozca. Es verdad. Yo sé que necesitas a los médicos. Pero hablar con Dios no te va a quitar nada. No cuesta dinero y nunca está de más. Permiso. Voy a orar por tu hijo. Quiero hacerlo, Roseta. Lo importante es lo que nos trajo aquí a todos. Como ustedes saben, Erasmo me dejó una carta con unas instrucciones muy importantes. Unas instrucciones que yo pienso cumplir y es salvar el hotel. Dios mío, qué personalidad. Y dime cómo piensas salvar el hotel porque prácticamente está en la ruina. Eso es cierto. Según tenía entendido yo, hoy embargaban al hotel y mañana lo arremataban. Como dicen por ahí, las malas noticias vuelan rápido, pero no están muy equivocados y muy mal informados los dos, señor Vallejo. Afortunadamente llegamos a un acuerdo con el banco y esta misma tarde pagamos los intereses acumulados y el 60% de la deuda. Pero esto es un chiste. ¿De dónde iban a sacar tanto dinero? De mí. De la campesina bruta. De las vacas hediondas a bosta. De las gallinas tierrúas. Yo pagué conforme. Ajá. Y no le llaman la contraria, mi amor, porque mi pana aquí, déjenme decirle, que está forrada en billetes porque tiene un bojote cabezaje ganado ahí en la finca que se mueren. Y a lo mejor chicas, sí, es campesina, pero sabe más de negocios que tú, Rebeca. Ahora sé lo que estás tramando, pisapacito. Resulta que ahora te crees. La dueña y señora del hotel, ¿verdad? No, no me creo, Rebeca. Yo soy la dueña del hotel. Aquí tienes. Por serio. Todos ustedes son unos traidores. Y tú eres una ladrona. Una ladrona que le quitaste a mi hijo lo que le corresponde, ladrona. Ya cálmate, Rebeca, por favor. No es el momento. Además, no has escuchado todo. No quiero escuchar. No quiero más instrucciones. No quiero. No quiero escuchar más estupideces. No quiero saber nada de esta arrastrada ni de sus mugrosos herederos. Tú y tú, campesina, son los culpables de la vida miserable que mi hijo va a tener. ¡Malditos! ¡Rebeca! Ay, déjala. Ya se calmará y le explicaré. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú me tienes pasmada, pana, con la tranquilidad tan grande que tiene mi niña venezolana. Porque yo te voy a decir algo. Erasmo, yo te voy a decir... Erasmo... Yo estoy de acuerdo con Erasmo. Porque Erasmo, Erasmo, en medio de todo, chicos... Erasmo conocía bastante a la familia, ¿verdad? Y... ¿Qué más nos tienen que decir? ¿Qué más han planificado a nuestras espaldas? Porque es increíble. Tú siempre con la mala intención por delante, ¿vale? Porque mejor no te alegras la vida y piensas en el nieto ese tan bello que te va a dar... que te va a parir malena. Porque te voy a decir una cosa. Aquí, chamo, los niños tienen que crecer en paz y en armonía. Cómprate tus pastillitas para los nervios de morio. Aprovecha y le regalas un pote a la cacatúa de la esposa tuya. Bueno, ya, Frecica, ya se acabó. Yo no quiero más pleitos, por favor. En cuanto se recupere el hotel, se va a repartir en partes iguales entre los miembros de la familia. Repito, entre los miembros de la familia nada más. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con mis acciones? Es que ustedes van a tomar decisiones sin contar con mi opinión. Usted las va a vender porque no va a estar de acuerdo con ninguna de las políticas nuevas del hotel. ¿O me equivoco? Y si usted piensa quedarse con sus acciones, entonces va a tener que acatar todas mis órdenes calladito y tranquilo. ¡No! ¡No! ¡No puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Yo no lo soporto! ¡Usted es aquí peleándose sus riquezas mientras mi pobre hijo está preso por culpa de ustedes! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! Pero, pero, bueno, pero, bueno, pero, pero, por eso es que las matan. ¡No lo soporto! El ladrillo El ladrillo Préstame ese ladrillo Que me lo presto, yo tengo que meterle un cabullazo a mi Toribab Me vas a gastar la tarjeta No te voy a gastar nada, panita Puro recibir y nada Dame esa pichirre Termina y dale el celular al chipote Por favor Pura mía Me vas a gastar todo Ay, Marcelo ¿Y cómo dejaron las cosas por Caracas? Mejor dicho, ¿cómo tomaron la noticia? No hablemos de eso ahora, señora Olga Ya todo se calmará Pero mientras tanto vamos a disfrutar ¿Verdad? ¡Epa! ¡Vámonos para la iglesia! A la iglesia no lo podemos ir todavía, pana Porque no puedo localizar a mi Toribabi Ya va, marracho, prende el teléfono ¡Pónchale! ¡Qué martirio! ¡Vámonos para que te haga una señal! ¡Ay, caramba, ya, amor! ¿Pronto? ¡Vampira mía! ¡Principesa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Oliva! ¡Ay, muy bien, Oliva! Ya a puntico de parir Pero un poco preocupada Porque estaba llamando toda la tarde Y nadie contesta ¿Todo ando bien por allá? No, tú te vienes, tú te vienes Mira, fíjate que la suamama Con la loquetera de siempre Con las meditaciones De la lucha y esa cosa Y el suopapa, bueno, laburando Mira, ¿y cómo están las cosas entre ellos? ¿Siguen los maltratos? No, fíjese, tranquilo Hasta el bujú con el suopatre Y la bicha esa de Rebeca ha terminado Y la suamama está felice, tranquila, ¿sí? Hijo de María, Oliva Que llevo dos días llamándolo Y tampoco me atiende No, está en un congreso Con los doctores de Turquía De esa cosa Pero tú, ¿cómo estás, bambina? ¿Cómo está el embarazo? Mira que tiene que estar Molto tranquila para el parto, ¿eh? No, no te preocupes, Oliva Estoy muy bien La verdad es que me encuentro más feliz que nunca Dile a mami que, bueno, que estoy bien Y que, por favor, en cuanto pueda me llame, ¿sí? Te quiero mucho Ay, yo también, mi abambina Yo la quiero molto Cuídate, ¿sí? Hasta luego Chivediago, pronto Ay, Dios mío Que se entere de todo Pero después del parto, Dios mío No Angélica, yo creo que deberíamos irnos ya Porque el cura debe estar esperándonos de hace rato Ay, Marcelo, pero mira, hay que esperar a tu mamá A lo mejor puede venir Matilde O sea, quien sea de la mansión que vaya a venir Hay que esperarlo No, y espérate un minuto, José Torillo También hay que esperarlo, panita Así que mosca, mamarracho Bueno, está bien, pues, Francisca Yo lo decía por el cura Bueno, ¿qué más da? Vamos a esperar nada más que media hora Y después nos vamos, ¿está bien? Bueno, estaría esperando Bueno, pues ya pago Mujerá, todo el muchacho atorado ¿Por qué? Y yo que le hice Corina Bueno, y entonces, Bill, yo te dije Yo te dije que salí más temprano porque la gente ya se fue Bueno, pero ese carrito no da mal La azuleja está usada Ah, mira quien viene ahí, eso Mina, Pepe, qué sorpresa O sea, no los esperaba Bueno, yo tampoco Pero bueno, aquí estamos ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la fiesta o cambiaron los planes? No, ahora es cuando No, lo que pasa es que yo me quedé aquí para ayudar Un poco, recibir a los invitados Pero todavía están en la iglesia Si se apuran pueden llegar a la ceremonia Es más Lucas Lucas va para allá Ah, entonces yo me voy con él, ¿verdad? No, 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 tú no vas para ningún lado ¿Qué? Buenas Hola, Mina Señor Pepe Hola, Luca Ay, papá, no se paten esa, ¿vale? ¿Qué pasa? Déjeme, dime con él Tú no vas para ningún lado Y mucho menos con el tipo este Ay, se llevó todas sus cosas Su ropa, pero Pero Ese fue Hugo Que la votó Y no me dijo nada Pero eso no se va a quedar así Porque yo voy a llamar A la casa de su mamá ¿Aló? Chumi, mi amor ¿Cómo estás? Mami, ¿por qué no me llamaste? ¿Oliva no te dio el mensaje? No, mi amor Eso no es así Es que si yo te contara, mi amor Pero es que yo no te cuento Porque tú estás a punto de parir ¿Cómo está todo por allá? Oliva me dijo que todo estaba bien Bueno, resulta que Ay, mi amor Si te contara, pero Mamá Si me vas a ocultar algo Ocúltamelo bien Porque me estás poniendo frenética Dime qué es lo que está pasando Ay, bueno, mi amor Bueno, yo fui a ver A un conocedor bravo Un conocedor bravo Que me aconsejó, Pitita Imagínate tú Si el hombre es bueno Que sacó un sicario Al narcotraficante de la cárcel Imagínate Ay, mamá Se me va a salir el muchacho por la boca Dime qué es lo que pasa Mira, yo sé que Guamaría no es Porque Olivia me dijo Que él estaba en un congreso médico En Turquía Háblame claro Ay, eso te lo dijo Oliva Ay, tan bella Bueno, mi amor Mira, yo fui para un brujo Porque es que yo me enteré Que tu papá quiere botar a Oliva De esta casa Y yo no me hallo sin ella, mi amor Mami, y tú por esa tontería Me asustas de esa manera Con razón Yo no quiero volver para allá Porque todos están locos Empezando por ti Ay, respeto Déjala ir Además Acuérdate de lo que te dije Gracias, señora Nati Pero no se preocupe No siga No siga porque No quiero que el señor Pepe Malinterprete las cosas Dígame algo, señor Pepe ¿Cómo hago yo para hacerle entender Que yo amo a su hija? Que lo único que tengo Son buenas intenciones Que lo mejor de mí Se lo quiero dar Señor Pepe Yo a Mina le quiero ofrecer Toda mi vida Porque la amo Y es un amor puro Y si ella me acepta Yo estoy dispuesto a ofrecerle Muchas cosas Y vivir con ella toda la vida ¿Por qué le cuesta tanto Darnos una oportunidad? Mira, a mí no me vengas Con esas palabrerías Además ella está muy pequeña Para esas cosas Yo quiero seguir conociéndola Seguir enamorándonos Con libertad Sin necesidad De vernos escondidas Y a ver si usted y yo Alguna vez en la vida Nos ponemos de acuerdo en algo ¿Es tan difícil entender eso? ¿O es que usted nunca se ha enamorado? Gracias señor Pepe Yo le doy mi palabra de hombre Que la voy a respetar Y la voy a amar para siempre Yo sé que estamos muy jóvenes Para casarnos Pero Por favor Permítanos que seamos novios Bueno Mina Mejor vámonos para el bautizo Pero sí porque Si llegamos tarde Angélica me guinda De una mata de mago Sí Sí, vaya Vaya, vaya Vamos Tus manos no quedaron vacías Pepe Es más En vez de perder una hija Vas a ganar un hijo Pero eso sí Vas a la guardia Trataré Trataré en alguien Quédate quieto Que ya vamos a terminar Yo estoy tranquilo Si usted quiere Sáqueme toda la sangre que desea Pero por favor Se lo pido Se lo ruego Tráiganme a Diana La necesito Listo Levántate Contra la rea Gaf Si me traen a Diana Les digo todo lo que sé ¿Tú de verdad harías eso? Por supuesto Esto que sí Ustedes no tienen idea De cuánto vale esa mujer Ella es tan fuerte Y tan débil a la vez Su piel Se me olvida la sed Cuando pienso en su piel Mi boca rozándole la espalda Definitivamente Competir con ella Ha sido lo mejor Que me ha pasado en mi vida Pobre Diana Si supiera que Todo lo hemos hecho Por ella ¿A cuenta de qué? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Es Ella ¿No se dan cuenta? Ella Es la razón De Nuestra vida Y existencia Tiene que haber algo Tiene que haber algo Mucho tu yateria ¿Sabes, Rebeca? ¿Y qué quieres que haga? ¿Ah? Que brinque en una pata Me acaban de decir Que mi hijo Se quedó sin nada Mi hijo Que tiene más derechos Que esa campesina Mi hijo Que es un del Ávila Se quedó sin herencia, Hugo Ya le dio el ataque De madre sufrida Estás demasiado intensa Rebeca Y sabes Hay una cosa Que me aburre mortalmente Y es la intensidad En una mujer También no me hablas así, Hugo ¿Qué es lo que tú te crees? Que yo tengo que estar Siempre a tu disposición Dispuesta A tu placer Y a tu conveniencia Pues no, Hugo Yo no soy un objeto Yo soy una persona Una persona que necesita Ayuda, comprensión Compromiso Yo tengo Preocupaciones Yo tengo angustia Yo tengo un hijo, Hugo Y también demasiada histeria Y hay algo que me harta Que es la histeria Mira, Rebeca Yo lo que necesito No es una persona Sino una mujer Una amante Una persona que sepa Que la intensidad Mata por completo La pasión ¿Sabes una cosa, Rebeca? Esto ya no tiene remedio Ajá ¿Y por qué sigues Con Rosalena, entonces? Que tienes Histérica De amante Y de mujer Me lo puedes decir Tiene algo Que tú no tienes Dinero Y algo mejor Que el dinero Se lo deja quitar ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que hasta aquí Te trajo el río, Rebeca Que se acabó el viaje Que no me resultas rentable En ningún aspecto Y yo Soy un hombre práctico ¡Qué problemático es enamorarse! Lindo y mucho es Lindo y mucho es El amor Cuando es correspondido Se te lo que te haces